Música Rendido ante tus pies vengo a decirte Que de tanto esperarme estoy muriendo Pensé que mi dolor te conmovía Y sin piedad de mi tu te reías De nada me sirvió ser hombre bueno Pues todo te lo di sin merecerla Y hoy que me ves tirado en el camino Me miras con desprecio Cual si fuera un mendigo Música ¿Dónde están las promesas Que me hiciste Cuando en mis brazos con pasión Me hablabas Y muy quedó al oído Con vos entrecortarás Susurrabas diciendo Que me amabas Música Pego licor en todas las cantinas Tratando de borrar Esa profunda herida Que ha dejado un amor Que acabo con mi vida Que ha dejado un amor Que acabo con mi vida Música 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 Música